Mi nombre es Alejandro Raggio, yo soy docente de la Facultad de Psicología y entiendo que la intención de la baja de la edad para la imputabilidad implica un desconocimiento absoluto de lo que es la etapa de la adolescencia que es radicalmente distinta a la adulta y por ende es absolutamente incomprensible que se pretenda juzgar con los mismos criterios que se juzga en adulto a un adolescente. Por eso estoy en contra de la baja.